¡Oye! 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 Eso será En el frío ¡Oye! 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 Sé que te gusta, te va a caer Que me contienen cantidad Pero eso no es felicidad Y me amo la puta Se relaja Y me amo la puta ¡Oye! 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 Ya es perdido A tu comprensión Dejada en realidad En mi sangre en este PINCHE MUNDO ¡Oye! 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 Estoy Estoy Déjate caer en mi amor Quiero ser tu amor Y tu corazón Ven a rescatar tu amor Yo quiero ser tu amor No 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 ¡Gracias! 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 ¡Y cómo se sienten todos juntitos, cabrones! Voy a presentarles a esta banda directamente de Guadalajara, Jalisco, México percusiones, percus y coros un fuerte aplauso al director Quintana Quintana, segunda guitarra y coros y encargados de los gritos échate un pinche butito y viiii y 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 yo soy Fer, gracias En un bar, en un bar, en Sacramento, en la Colosía Muy desesperado, muy inesperado Estaba por el mar Muy desesperado Muy desesperado ¡Ah, no, 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 no! Muy desesperado Muy desesperado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!